El fin de semana se realizó un decomiso de madera en Coronado de Osa. Eso es parte de los delitos contra el ambiente que atiende la fuerza pública en nuestra zona. La protección del ambiente ha sido fundamental, el trabajo que se desarrolla no solo en Pérez de León, sino en todos los cantones aledaños. La extracción de madera es un mal que se viene dando en estos días y es importante el trabajo que vamos desarrollando porque la extracción de este tipo de madera debilita a los bosques, aparte que hace un daño en los ecosistemas muy grande. Lo más recurrente es la extracción de madera, madera fina, igualmente también plantas, algunos tipos de animales que son muy bien vendidos y lo que sacan son crías y eso hace que se debilite el ecosistema y que al sacar esas crías no haya reproducción de estos animales. La posición que tiene Pérez de León lo hace el cantón, donde se reportan de forma recurrente situaciones que atentan contra el ambiente. La verdad es que la mayoría de casos lo hemos tenido en Pérez de León. Aquí en Pérez de León sí hemos tenido casos de ese tipo y hemos trabajado bastante con la fiscalía. También se da bastante en otros sectores, pero ya no es de nosotros, como el lado de Golfito, donde se da bastante este tipo de situaciones. Como somos una vía de paso que viene de la zona sur, entonces en carretera es que hemos encontrado este tipo de especies. En la fuerza pública se mantienen alertas en cada operativo que realizan para evitar el traslado de especies silvestres. Cuando transportan animales nos dicen que querían rescatarlo, nos dicen que lo encontraron o inventan muchísimas cosas. Y en otros casos dicen que lo querían como mascota, que es lo más común que nos digan. Cuando es madera, por lo general son cantidades grandes que llevan los camiones y nos damos cuenta porque las guías están alteradas o porque el tono llevan guías para transporte de madera. Todos estos casos son pasados ante las autoridades del Ministerio de Ambiente y las instancias judiciales.